¿Qué tal? Invocadores, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video amigos míos, la LCK continúa su paso potente y hoy tendremos un partido especial Kingston Dragon X vs SKT, pero en SKT debuta nuevo jungla, su nombre es Haru y quiere reemplazar a Clay, pero las cosas no comienzan muy bien como acaban de ver, se acaba de morir pero se lleva la kill de todas formas, Haru aparece potente el Olaf llevándose el 1x1, el destello que viene por parte del midlaner del equipo de Kingston lo va a perseguir Faker el asesinato va a ser para él con su raise y la persecución por parte del equipo de SKT se hacía presente para poder asegurar este primer dragón infernal hoy puede venir el robo menos mal que tenía el smite Haru, no entrega posibilidades para que el equipo de Kingston Dragon X pueda responder atención complicado se encontraba Tuzin, tuvo que salir de ahí, vienen los soldados de arena que molestan al equipo de SKT el heraldo de la grieta es el objetivo que se disputan, se va a lanzar con todo, mata, se mueve muy bien el asir, gran entrada por parte del Rakan lo van a enganchar, lo bustean completamente Haru con el asesinato, el ascensor que viene, corre por su vida, rasca al que lo van a enganchar ahí está la prisión de luz, lo van a perseguir hasta la muerte, quieren llevárselo, el destello defensivo por parte de Faker es otro asesinato para Haru pero termina cayendo esto y ojitos porque se prende la cirquispa final que pasaba sobre los objetivos y este trade me parece invocadores que lo termina ganando el equipo de Kingston Dragon X porque se llevaron dos asesinatos la gente de SKT claro, al pelear en una zona tan juntitos, la ulti de Sejuani causó muchos estragos y también el daño por parte de Asir ojitos con el ganqueo en el carril inferior, va a llegar Haru con todo, en cualquier momento se va a venir el hacha gran entrada por parte del soporte, las plumas locas por parte de Dev, tiene que llamarlas pero está muy mal posicionada se va a morir el Rakan sin mayores complicaciones, me parece que fue una ignición junto con el rojo el que termina dándole el asesinato a Haru, excelente debut por parte del junglero de SKT ¿qué dicen ustedes? ¿qué dicen ustedes? like si creen que puede reemplazar a Clyde, like también si no creen que puede reemplazar a Clyde como ustedes saben yo nunca pierdo, bonito Churima Chuffle, todo el daño sobre Faker, tiene que ganar tiempo pero me parece que ya está muerto y podrían continuar sobre el Olaf, menos mal que tiene su definitiva el Ragnarok, el llamado de los dioses vikingos para poder evitar cualquier complicación otro dragón para el equipo de SKT, se los reparten 2 a 2, uno de los océanos para cada equipo y uno de los infiernos para cada equipo 4 a 5 el marcador general, 23 minutos de partida, las cosas están parejas, las cosas están ahí nadie saca una ventaja clara y atención porque van en busca de otro dragón infernal vamos a ver quién se lo lleva, se lo lleva la Sejuani, se lo queda a Def nomás, perdón, se lo queda a Kuz y la iniciación es por parte del equipo de Kingston Dragon X, van con todo, hay un cronómetro activado ahí Haru con poquita vida, gana tiempo el midlaner del equipo de SKT pero no fue suficiente porque Faker se encontraba muy atrás y la Zaya que termina llevándose el asesinato y esto lo pone 5 a 5 Faker, buen posicionamiento ahí pero no pudo conectar el daño necesario para poder dar vuelta a la Teamfight esto va a ser varón para Kingston me parece que sí, lo tenía más o menos visto el equipo de SKT pero parece que no están en condiciones de pelear especialmente por el carril superior Khan ha sido muy sobrepasado y poquito factor en esta partida Teddy que está con una Sibir intentando llegar al late pero claro, mientras pasa esto el equipo de Kingston se lleva todos los objetivos ahora busca la iniciación SKT se van a llevar al primero Dev que corre por su vida viene las teletransportaciones gana tiempo el asir quiere buscar asesinatos Dev que termina cayendo Khan que se pone en modo diablo pero no es suficiente ¡ay! lo tradió no me di cuenta pero Dev se alcanzó a tradiar a Haru se complica la partida amigos míos para el equipo de SKT SKT que ahora está planteando una base race partida rara no lo neguemos partida muy rara SKT que está buscando los objetivos estructurales del equipo de Kingston Dragon X no sé si los van a conseguir pero van con todo nomás ¿y qué pasa con Kingston? ¿por qué no aparece Kingston? no los defiende viene el ascensor van a salir ¡no! ¡se los denegó! ¡qué bonito combo! Dios mío los exterminaron los asesinaron se van a morir todos si cuando digo todos son completamente todos esperan a uno ¡qué combo de la vida! asesinato triple para Dev ¿qué combo le acaban de meter a SKT? se juntaron todos para el ascensor pero no era nada más que el ascensor de la muerte que termina condenando esta partida me parece fue un exterminio rascal que se va a llevar los objetivos estructurales del equipo de SKT y esta partida debería terminarse esta partida debería acabar van con todo por el carril inferior llevan minions junto con ellos también van a tener que tanquearse la torreta comienzan a bajar la primera van por la segunda cae muy pero muy rápido recién sale mata mata con el binding intenta ganar tiempo una chispa final que no hace mucho y esta amigos míos va a ser victoria para el equipo de Kingston Dragon X que en una batalla de equipos encontró encontró la teamfight que necesitaba nos vamos al juego 2 entonces como ustedes pueden ver Kingsus es un roster nuevo tiene un nuevo mid laner tienen ese que está reemplazando a BDD ahora Haru que va con la opción de Gragas no hizo mala partida Haru en la primera pero no pudo concretar para ayudar a su equipo a la victoria todo en el explosivo buen combo por parte de Faker que sacaba su yazo a relucir pero las cosas se pueden complicar porque viene el Alice Sandra van con todo la garra infernal que se puede venir amigos míos ojito cuidado con Khan se va a escapar con lo justo viene el ascensor por parte de Rascal se mueve por todos lados Faker que sigue con vida y de hecho se llevó la vida de la Lissandra va a buscar ahora al top laner del equipo de Kingston Dragon X se gasta los destellos por parte de Haru hay un manquito explosivo por ahí el sacrificio lo va a hacer Khan se lo dejaron servidito en bandeja de plata ahí está el asesinato para él 1-1 el marcador y ahora la gente del equipo de SKT que va a asegurar un dragón de las montañas perdón de Kingston Dragon X que va a asegurar un dragón de las montañas iniciación por parte del midlaner del equipo de Kingston va con todo la Lissandra buen daño sobre Faker pero puede hacer la contraofensiva Tussing con él Zapete que molesta Cus que sigue con vida va a ir con todo oh que bonito combo lo de Faker junto con lo de Khan el doble que cae para Teddy sigue pegando la Cibre lo van a buscar bajo la torre se mete con todo Khan y el Kalos lo aplasta lo destroza una clavada hermosa para llevarse al asesinato y quieren buscar más buen desplazamiento de barrigas por parte de Haru la chispa final el cronómetro que es preciso milimétrico a Lopitágoras y el asesinato finalmente que va a terminar siendo para Faker uff cuanta acción cuanta acción amigos míos cuanta acción otro dragón de las montañas que va a ir para el equipo de Skatey en esta ocasión pero mucha muchísima acción 6 a 1 el marcador esta partida la domina Skatey por lo menos en el inicio de la partida se engancharon con toda rasca lo va a asesinar Haru bonito combo por parte de Faker y las cosas se comienzan a complicar para el equipo del dragón Cus que están en el 1 vs 1 contra Teddy quien lo gana esta acción de 1-1 sin polera y termina escapando Cucarachín no se quiere arriesgar el equipo de Skatey que tiende la trampa y van a lanzar con todo agarran con todo al zapete este aguanta bastante chipa final Faker que se lleva al primer asesinato corre por su vida se va a terminar escapando con lo justo no llegaba Rascal con también con lo justo para llevarse la kill es un 1x1 me parece hasta el momento lo van a recibir con todo a Rascal pero miren el daño que está realizando Haru también los críticos gana finalmente el equipo de Skatey cayeron dos fuerzas por parte de Skatey tres fuerzas por parte de Kingston y estos se están dando con todo uy lo que pega el Kha'Zix vamos a ver que lo gana lo gana nada más el Kha'Zix nada que hacer para Haru lo intentó pero no tenía las herramientas para poder pelearle a Cucarachín que termina llevándose el 1 vs 1 en la jungla el equipo de Kingston amigos míos rucheando la mejora del varón lo van a intentar con todo buen daño por parte de Canes más allá todos por atrás vamos a ver porque la batalla se divide en varios frentes quien se va a quedar con el varón se lo queda el Kha'Zix Faker que se lleva la primera Killkan que se lleva la segunda va escapando con todo el jugador Dev Skatey que va a ganar esto me parece amigos míos Dev que termina cayendo el varón se lo queda a Kingston pero los asesinatos y la ventaja en el mapa es para Skatey y no sé si el varón va a ser suficiente para poder resistir el embate que se viene ahora porque Faker quiere asesinatos y Stalton el explosivo con el combo de Faker el cronómetro para ganar tiempo el asesinato que va a ser para la Sivir no para el Gragas y se va a llevar la Kill sin mayores complicaciones chispa final para rematar todo se spamea los huertos sentinelas victoria para el equipo de Skatey 1-1 en esta serie iremos amigos míos iremos amigos míos a una tercera partida definitoria el equipo de Skatey recordemos que la semana pasada no anduvo muy bien necesita ganar necesita meter este punto aunque recién está comenzando todo pero nunca es bueno complicarse en el inicio de la temporada Tuzin que se va a recibir mucho daño el que recibe daño es Khan estaba viendo a Tuzin en la cámara pero era Khan quien recibía castigo y de hecho se termina muriendo a manos de Rascal y el primer ganqueo exitoso por parte de Kaz el dragón de los océanos que ya está siendo castigado por parte del equipo de Skatey Faker que está con Zoe uy ¿vino el robo? no te lo creo no, no, no vino el robo pero se metía ah no, si vino el robo Kuz que se lo queda Dios mío el robo sobre Jaro estaba ahí el junglero con la Rek'Sai se lo va a robar no más chau casi casi ese disparo de tiros certeros que pudo haber conseguido varios asesinatos ahí solamente conectan uno y no es el daño suficiente atención con la iniciación por parte del equipo de la Nico se va a lanzar con todo Kings on Dragon X consigue en el primer asesinato se complica la partida amigos míos Teddy que queda solo contra el mundo el zapete que lo debería rematar no, el zapete que se va por otro objetivo el que lo termina asegurando es Kuz y mata que corre por su vida su gran entrada que lo metió más problemas está un toque está un golpe viene el ascensor se escapa o no se escapa lo va a perseguir hasta la muerte el Rey sigue con vida puede buscar la ejecución creo que ya están los momentos oportunos para buscar la ejecución tiene que lanzarse con todo tiene que buscar el asesinato ahí está muy bien ejecutado por parte de mata denegando el oro al equipo rival pero las cosas están muy complicadas adelantaba mucho Kaz quería buscar con todo y termina siendo trasquilado por parte de Haru con su rexai que se llevaba el asesinato 3 a 1 el marcador comienza a respirar un poquito SKT aunque los objetivos los domina completamente el equipo de Kingston ahí está otro más para ellos mata que es un mero espectador y Faker con su Zoe que todavía no aparece mete cintura recibe mucho daño tiene que utilizar el Clinton mete cadera se pone en modo Shakira va a tener que escapar porque viene con todo Faker complicado la iniciación por parte de Khan atención que esto puede ser crítico queda dormido en el aire pero ya murió Faker y atención porque Haru se tiene que resguardar bajo su torreta porque el equipo de Kingston está muy fuerte el equipo de Kingston le saca mucha ventaja de oro y se puede complicar esto mata que se va casi burseado por parte de Rascal va a llegar Khan le quiere devolver el robo el equipo de SKT no lo consiguen robar y esto puede ser el final amigos míos otro asesinato para la Nico Teddy que no puede plantar la pelea y el triple empuje que se va a hacer sentir es un 1-3-1 lo que plantea Kingston Dragon X en este empuje ya se llevaron la del carril inferior están presionando topside y midlane y me parece que se van a llevar midlane sin problema si se llevan topside inhibidor de topside y esto puede ser ya GG empuje de muchos super súbditos va a ser esto si es que consiguen derribar este inhibidor tiene que intentar defenderlo el equipo de SKT están todos vivos pero no lo van a hacer de hecho no lo van a hacer entregaron 3 inhibidores observen los super súbditos como van a comenzar a llegar por parte de Kingston y la presión va a ser incesante Teddy se ve forzado a utilizar su definitiva buenas plumas para poder reposicionarse pero no es lo suficiente el equipo de Kingston que se va a quedar con la victoria que está pasando con SKT en este arranque de temporada amigos míos se complican las cosas va a ser victoria nada más para el equipo del dragón y que está pasando con SKT quiero sus teorías en los comentarios y también les quiero contar que el día de ayer y el día de hoy subí dos videos muy interesantes van a estar apareciendo en pantalla vayan a verlos amigos míos están re buenos recomendados by me así que vayan a verlos y también me van a apoyar mucho victoria para Kingston SKT que se complica debut de Haru que les pareció déjenme sus impresiones en los comentarios su suscripción también y también sus suculentes su que truques like somos el único canal que transmite la LCK en español así que los espero aquí cada semana para ver toda la acción como siempre yo soy LastPick y nos vemos hasta la próxima bye bye